¿Qué es el cine más interesante? 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 Yo diría que desde que empecé en esta profesión recuerdo que siempre estábamos en crisis, estamos en una crisis permanente, pero lo que hablábamos antes también con Isaac y lo que está claro es que estamos aquí, que han aparecido nuevas generaciones, generaciones anteriores que seguimos trabajando, que es difícil, no es fácil. En mi caso, cada película me ha costado entre siete y ocho años para una persona que era grande, pero siempre suelo decirte que confieso que he vivido en el interior. Y por otro lado, mi experiencia personal, como tú decías con este triplete, supongo que me ha ayudado mucho a enfrentarme en el momento en que decidí dirigir mi primera película. El tener esa experiencia de actriz me ha ayudado mucho a entender mejor cómo afrontar la relación con los actores durante el rodaje y a valorar también la profesión. Porque curiosamente, mientras ser actriz y soy actriz, pues lo eres y lo disfrutas y lo vives, pero no te das cuenta del valor que tiene esto. El hecho de que alguien está jugando con sus emociones, con sentimientos, que los tiene que ir construyendo sobre la marcha, es como un coitus interruptus. Claro, es que corten. Y ahora empezamos por el final, cuando estás fastidiado y estás dramático, pero antes has tenido el momento bueno, es como un salto constante emocional. Emocional. Ayudadme un poquito, porque si no me sigo enrollando, ¿eh? O sea, es que empiezo a contar mi experiencia como directora, pero... Ahora hacemos una rueda así. No, no la ayudes. Tienes una pequeña especialidad o una gran especialidad que es Barcelona, ¿no? Bueno, eso ha sido casual. ¿Ah, sí? Eso ha sido muy casual. Una especialidad que he repetido. Curioso. Incluso como actriz has hecho esa película... Alicia. No, no. Has hecho un neoyorquino que mira Barcelona que es Woody Allen también. Bueno, eso si quieres lo hablamos aparte porque esto no es exactamente así. Aquí tengo mi contencioso con el señor Woody Allen y cómo se llevó ese tema. Es lo que más me interesa, ¿eh? Pero, bueno, luego, si quieres, luego me, bueno, cuando queráis, os contesto, os respondo a todo esto, ¿eh? Cuenta, cuenta, eso. ¿Eso quieres que cuente? Bueno, vamos a ser sinceros, ¿no? Pues Woody Allen hizo una película en Barcelona que me parece maravilloso y extraordinario. Se le dieron todo tipo de facilidades, que me parece maravilloso y extraordinario. Pero como obviamente tenía que pagar su cuota de hispanidad, pues se nos hizo pasar por un casting a toda una serie de profesionales de los cuales quedamos seleccionados toda una serie de actores y actrices con cierto bagaje profesional que al final acabamos haciendo un cameo, simple y llanamente. Con lo cual, a mí el IMDB, se llama, International Movie Database, me pone en el currículum lo de Woody Allen, pero yo sinceramente, con todo el respeto, porque a mí como directora soy una persona que me interesa mucho, pero yo en mi currículum personal no lo pongo. O sea, es así tal cual. Entonces, la verdad es que esto fue una tomadura de pelo. Bueno, pero has hecho tu otra. Pero bueno, como directora, la trilogía sobre Barcelona, ¿no? Vamos a hablar sobre la trilogía. Bueno, curiosamente, hoy te puedo contar muchas cosas interesantes, pero bueno. Bueno, una anécdota divertida, luego pasaré a la otra. Cuando hice mi primera película, La Moños, que habla sobre un personaje mítico de Barcelona, una vagabunda. Me encontré en el momento de la pospo que había una secuencia en la que había una gallina que se la mataban. Es mentira, yo además hice un plano corto para hacer ver que le rompían el cuello. Y nos encontramos que no había gallina, que no teníamos. Se nos pasó el dato de coger un... y lo doblé yo. Está ahí, en la película. Y se murió. Bueno, casualmente digo, o no, es así. Marta, cuando preparaba, Marta Figueras, la productora de la película que está aquí. También está Javier Baladía, el autor de la novela sobre la... de la película que está aquí. Abans, clic en sus borres, la que veréis el domingo. Y la co-guionista Victoria Bermejo. Cuando preparaba el doser de prensa, me llamó un día y me dice, oye, Mireia, ¿sabes que hemos hecho una trilogía de Barcelona? Digo, ¿ah, sí? Y es que habíamos hecho tres películas. La primera, La Moños, que habla sobre ese personaje mítico. Es una Barcelona mítica de los años 40. Después hicimos una adaptación de la primera novela de Francisco Casabella, un autor contemporáneo que ha muerto muy joven. Una maravilla. Es una novela que habla sobre la parte más canalla de Barcelona, el barrio chino de Barcelona, en los años 80. Una historia, una tragedia urbana, ritmo de rumba, navajas y mucho corazón. Y, por otro lado, pues, a Barcelona, Vans Caltemso Asborri, que es ya una película más en una línea entre película y documental, hecha con material de archivo y con el mismo Javier como personaje más de la historia, que trata de la Barcelona más aristocrática. O sea, de repente nos encontramos que, sí, ha sido una casualidad, pero que os advierto que estoy preparando... Bueno, perdón, tengo un proyecto que no sé si se sale algún día, porque es caro, carísimo, carísimo, que es de género fantástico, policíaco y de época. Ah, pues los tiempos están muy bien, ¿verdad? I'm jumping, baby, te digo por eso. Ahora, tal como estamos, por soñar, no cuesta dinero ya. Y siempre voy diciendo que me tengo que hacer una película para mí, para redescubrirme, donde cante, baile, llore, esas cosas. Porque sigo estando en edad de merecer, chicos y chicas, aunque no os lo creáis. Tengo mis años, pero sigo estando en edad de merecer. Mereces una paliza, por eso. ¡Dámela! ¡Dámela en una película tuya! Y lánzame a la estrella. Ya eres una estrella, mire ya. Bueno, seguimos así. Daniel, ¿no? Daniel... ¿Ves? Pare. Pare, venga, sí. Daniel Sánchez Arevalo. Hablamos de ti. Que sí que he visto la película de Daniel. Daniel, y el otro día, ayer o hoy, le he comentado a alguien que salí... ¿Sí lo he visto? ¿Le gustó? ¿No te gustó yo? Eh, salí cabreadísimo. No le gustó. Yo sé que no le gustó. No, no, salí cabreadísimo porque me molestaban tanto los personajes. Lo reconocía como los más insoportables hijos que había. Oye, que tienen que ir a ver... Entonces me di cuenta que había hecho yo una mala mirada de la película. Todavía has conseguido, creo, una de las cosas que quieres conseguir es que te irriten algunos de los personajes que sacas, ¿no? No, en esta película no, me parecen adorables. Eso eran gordos. A mí me cayeron muy mal, o sea, me cayeron muy mal. Luego me ha ido interesando más cuando la he pensado, la película. Bueno, a mí me gusta el cine de Daniel, a pesar de estas cosas que he dicho. Y además creo que va a hacer lo que quiera, tiene capacidades de guionista, de director, de actor, no sé. Va a hacer una película fantástica, policíaca y de... Sí, pero, no, esa... No, y a ti te... Es verdad, es una película quizá de amor a tu juventud. Pero a mí, esos personajes que retocabas, me parece muy irritable. No me voy a poner ya a despender ahora mismo. No, no, no. Yo me reí mucho. Bueno, no, quería que dijeras algo sobre tu película, que van a ver. La hiciste porque pertenecía a la infancia... No, es que me da mucho la atención porque yo me identifico mucho con los tres personajes. Con lo bien que me caes, ¿verdad? Con lo cual, soy irritable... Pero ya no eres así, ¿no? No, no, ya no. No, no, soy bastante así. Bastante así. Soy muy poco andriaco, agorafóbico, chulo a veces y enamoradizo, así como intenso. Entonces tengo un poco... No, yo la peli la hice básicamente porque después de hacer Gordo es que es una peli muy extrema, muy intensa, de personajes muy excesivos. Una peli que empachaba bastante y que, curiosamente, pues hay gente que la actuaría muy bien, pero hay gente que, vamos, que es que vomitaba antes de llegar al final. Pero que había cierta intención en todo eso, ¿no? Ha sido una película sobre los excesos, tenía que ser un poco excesiva. Pero yo acabé muy cansado. Fue un proceso de producción muy largo, de rodaje estuvimos un año, los personajes engordaban y adelgazaban, se les veía, fue a ser por todos los procesos. Y después de eso yo necesitaba un poquito de ligereza en mi vida. Entonces mi idea era parar y descansar y no hacer nada durante... Tomar un descanso de seis, siete meses. Pero luego, bueno, también el horror al vacío y estas cosas de no poder parar. Pues me di cuenta que una manera también de parar, de descansar, era hacer otro proyecto de otra manera distinta, ¿no? Y hacer una peli que para mí también fue muy parecido al viaje del personaje principal, que es una persona que se rodea de sus seres queridos para regresar a un sitio donde veraneaba todos los veranos, un sitio que le recordaba a esos momentos de la vida, de la infancia, a los que las cosas son mucho más sencillas, no hay que pensar tanto. Y en ese viaje, pues de alguna manera curarse de las heridas emocionales que acarrea con él. Y yo necesitaba exactamente lo mismo. O sea, yo estaba pasando un periodo de mi vida delicado a nivel emocional y decidí, pues, escribir una película para rodarla con mis seres muy cercanos, que es Kim Gutiérrez, el protagonista, Antonio La Torre, Raúl Arevalo, que es un poco mi triunvirato. Y escribir para ellos pensando en ellos y ir a hacernos una película, a comillas, que es un sitio maravilloso en el norte de España. Y es una especie de retiro, pero a la vez sacar de la crisis algo creativo, algo positivo. Y también reivindicar, para mí, el cine y el arte en general como entretenimiento puro y duro. Yo creo que hace falta un poco de eso, y más en tiempos de crisis. Está muy bien, pues, vamos... Pues, bueno, el cine es una herramienta que sirve para muchas cosas, pero a mí me gusta también darle valor como puro entretenimiento. Y me apetecía hacer una comedia que fuera comedia de principio a fin, porque todas mis películas están un poco en un sitio muy ambiguo, muy raro, que no sabes muy bien si es un drama, si es una comedia, o si odiar a los personajes o amarlos. En esta, curiosamente, está bien lo que dices, porque en el fondo sí son muy irritantes los diez primeros minutos de peli. Lo que pasa es que yo... Sí, había un riesgo en aprender a querer a estos seres, aprender a quererlos. Tú no lo conseguiste, pero no pasa nada. Yo no lo mejoré. Y, bueno, pues, entonces eso fue un poco mi intención, hacer una... Y has venido tres veces al... A veces, ¿no? Los tres películas has venido al festival de España Cinema Now. El festival de Cinema Now. Y no sé si has tenido distribución en Estados Unidos. Sí, azul oscuro casi negro. Bueno, la distribución aquí ya sabes cómo es, ¿no? Que es una distribución minimal, ¿no? De, en cuatro salas, como mucho. O sea, bueno, de hecho, yo creo que fueron una copia que fue viajando itinerante, pues, en Nueva York, Chicago, San Francisco, Los Ángeles. Y luego, pues, el circuito de festivales, la verdad es que también es muy agradecido aquí. Y sí estuve... Sí estuve en Miami, o sea, en diferentes sitios. Y tú contabas que a esta ciudad, bueno, pues, le debes algunas cosas, pues, estuviste aquí un año estudiando, que pensabas ser guionista, que era guionista, pero no pensabas seguir más allá de guionista en el cine, y te has convertido en otras cosas. Sí, yo creo que eso ha sido... También has hecho musical, que tiene mucho que ver con esta ciudad. Sí, es cierto. Pero soy muy fan desde muy pequeñito, gracias a mi padre, que he estado todo el día escuchando musicales de Broadway. Y es cierto que yo creo que una de las cosas que a mi mejor me ha funcionado en la vida es cuando no he intentado el dejar que las cosas vayan sucediendo poco a poco. Hace poco he hecho un coloquio con chavales adolescentes, que ha sido maravilloso, de instituto, o sea, que con muy poca cultura de ver películas españolas, europeas, y con subtítulos, ¿no? Y un chaval, que la verdad es que eran muy brillantes casi todos, y se les notaba algo en la mirada, y como más limpio, ¿no? Un chaval me ha dicho, ¿cuál ha sido tu mayor error que has cometido en tu profesión? Y le he dicho, creo que mi mayor error es que nunca he cometido un gran error, porque tengo tanto miedo a cometer errores que arriesgo muy poco, que entonces voy siempre dando pasitos muy pequeños, muy pequeños. Y creo que eso me ha hecho perderme cosas muy interesantes también, ¿no? Y haber hecho cosas un poco a lo mejor más arriesgadas, o trabajar con otra gente, por medio de miedo, no sé, Antonio a la torre, ¿no? Me siento a gusto, me siento como en casa, seguro, ¿no? Esa sensación siempre de tener que estar en casa, ¿no? Rodeado de... Eso por un lado es bueno, y salen cosas muy bonitas, pero también te limita, ¿no? Y no sé por qué he dicho todo esto ahora. Ah, por lo de Nueva York. Nueva York. Nueva York es un poco también mi casa. Bueno, también es casa de Nueva York, de Santiago Segura, que hace... Sí, hace un mes y pico estuvo en Nueva York y va a abrir cada mes. Mi casa, esto es mi casa, es como mi casa. Yo debo decir que a mí me gustó muchísimo Primos y la recomiendo. Creo que debéis verla, la ponen el día 16 y el día 21, y el que no haya tenido la oportunidad de verla, debe verla. Esa es mi recomendación de hoy. Gracias a todos. A pesar de lo que diga... Pero no era una de las blancas. Bueno, bueno, pero esa digo si solo pueden ver una. Si pueden ver dos, que vean torrente cuatro, no digo nada. O sea, Primos era una tercera opción entrañable. La de Mireia Ross, no sé si está en la séptima posición o sí, pero que también hay que verla. Yo creo que os sacáis el bono, porque hay una bono, Richard Peña nos está vendiendo en la puerta, o sea que... Y vais a todas, y así veis un poquito como la pluralidad del cine español, ¿no? Una cosa impresionante. Bueno, a ver, tú has hecho aquí ya presentaciones de películas... ¿Varias? ¿Todas? Sí, sí. ¿Funcionan aquí? ¿Funcionan regular? No, 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 funciona como un tiro. Sí, sí, sí. Yo es que es lo que tengo, que yo desde que pongo el ojo pongo la pala, vamos, no... No hay lugar a error. Hablábamos esta mañana de por qué no funciona Berlanga. ¿Y por qué no funciona Berlanga y sí que funciona Santiago Seguro? No vamos a ver, no funciona, pero que funcione Carlos Saura y no funcione Berlanga me hace... O sea, yo creo en el género humano, pero hay cosas como estas que me dejan estupefacto. Entonces yo creo que hay que reivindicar a Berlanga fuera de nuestra tierra y que cuando pregunten a alguien, dime los tres mejores cineastas españoles, pues que Berlanga esté dentro de esos tres, junto a Buñuel y a otro, que es el que dejo libre para que nadie se mosquee, porque no veas cómo se... La gente es muy susceptible. España es un país entrañable, pero... Hace poco estuvo aquí Almodóvar... ¿Ves ese? Ese es súper susceptible. Por eso he dejado ese hueco, digo, pues nada, o sea que... Que este te llama casa y dice... Oye, que no... Estuvo aquí Almodóvar presentando su última película y bueno... Pero seguro que no estaba con otros seis o siete. No, digo, porque él es muy suyo. Estaba en compañía de Antonio Banderas. Ah, no, eso sí. Eso sí, ¿no? Otro director de cine. En compañía de Elena Anaya y en compañía de Alberto Iglesias y de Agustín Almodóvar. Estaba con cinco. Estaba mal. Pero casi todo era en torno al fracaso de Almodóvar, a lo mal que le iba, a lo jodido que estaba aquí. Vamos. Es que Almodóvar sí que se picó un poquito. Me pareció que era exagerado eso. ¿El qué? La consideración, la consideración de que no funcionaban sus películas en Estados Unidos. ¿Que no funcionaban en Estados Unidos? La última. Estoy contando una cosa, la última. ¿Qué es la que mejor ha funcionado? Por cierto, de todas. ¿Qué es la que mejor ha funcionado? La que mejor ha funcionado desde aquí ya. Sigue funcionando, sigue funcionando, sí. No, lo que hablamos... ¿De qué se queja? No, si quería hacer una reflexión de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Hay un misterio ahí. Porque a ti te gusta mucho más, y a mí también, Berlanga y Buñuel. Que Buñuel no sé cómo ha funcionado. Ha funcionado para cinefilia, se ha funcionado muy bien. Sí, pero que es conocido. Buñuel es conocido. Hablar de Buñuel y no dicen, eh, what? Pero Berlanga, Berlanga la gente... ¿Qué? O sea, que no sé. Digo, el verdugo. Secutioner. ¿Tú tienes herencia... ¿Conociste a Berlanga? Yo sí, yo me llevo... Te quiso mucho. Sí, sí. ¿Hiciste actor en una película de Berlanga? En dos. En dos. En una hice de cura. Para mí era... Mi ilusión era hacer de gánster en una de Scorsese y de cura en una de Berlanga. Ya tengo un 50% de... Quería ser gallina en una de Mireia Ross, pero se doblase. No pudo ser. Lo dejo para el futuro. Hay otro personaje que... Del cual hablaremos aquí seguramente estos días, que es Rafael Azcona, porque viene en una película también con un guión de Rafael... Con una historia de Rafael Azcona que nos había rodado. Rafael Azcona es una novela. La novela, ¿no? Nene, los muertos no se tocan. Nene, los muertos no se tocan, nene. Que es otra de estas referencias inevitable de nuestro cine, que no sabemos... Bueno, si es que viajó a Italia, viajó a Francia y tal y cual, que tampoco se ha podido ver mucho fuera, ¿no? Se conoce poco. Sí, yo creo que es un autor que debería tener reconocimiento universal. Pero bueno, oye, para eso estamos aquí. Para eso está el Cervantes. Para dar a conocer la cultura española, amigos. Porque España es grande en su pequeñez. Por cierto, no veo mucho neoyorquino aquí, ¿no? Todos son del foro. Yo creo que todos viven en Nueva York, ¿no? Creo. Sí, sí, pero no llevan cascos. Entienden demasiado bien. Pero bueno, no... Creo que sí. Hay uno que lleva... Sí, un señor que lleva cascos. Muy bien. Un aplauso a este hombre que da trabajo al traductor. Pero como no queremos monopolizar la conversación, vamos a hablar de Nacho Vigalondo. Otro, otro especímen a reconocer. Exactamente. Viene Nueva York y se corta el pelo. Es que es el primer. Sí, sí. Yo creo que no tengo, sino también me hubiera... No, Nacho le fue bien desde el principio, ¿no? Desde un corto que hiciste que ya... Bueno, antes de nada, ¿has visto mi película? Porque me quedo más tranquilo, entonces. Vale, bien, pues hablemos entonces. Pero no te preocupes que tus personajes son muy irritantes también. Tú sí que tienes conocimiento de... Bueno, tú... Como que tú sí que... No, vamos a empezar bien. Perdona, o sea... ¿Cómo quieres que te te hace? Bueno, pues con el cariño que has demostrado a mis compañeros, pero... Con más. Digo, tú sí que has triunfado en Estados Unidos. Enseguida, un corto, ¿verdad? Sí, en efecto, sí, estuve nominado al Oscar en el año 2005 con el cortometraje 735 de la mañana. Gracias. Desde entonces vivo de las rentas. Como veis, en cada coloquio en el que participo sale el tema y es casi mi gran baza. Es con lo que ligo. Bueno, pues mañana proyectamos extraterrestre. Es una película muy pequeña, muy diferente a Cronocrímenes. La hice durante el desarrollo de una película que aún no he conseguido terminar. Llevo años preparando una película titulada Windows, que es en inglés. Me parece que el chollo del Instituto Cervantes se me acaba. Y entonces, bueno, ha sido tan complicado levantar esta película que es que cogí uno de los planteamientos que tenía por desarrollar en el cajón. Uno que parecía que iba a poder permitirme escribir un guión en el que las cosas no se fuese de madre y lo que hice fue rodar ese guión con un presupuesto que, de hecho, no nos permitió terminar la película. Rodamos como un 70% y con ese 70% terminamos de financiar la película, con lo cual sí que esta película es un salto a la piscina sin comprobar si había agua realmente abajo. Gracias a Dios había algo de agua y unos cuantos euros. La hemos terminado y mañana la podéis ver. Tenemos la suerte de que Focus Features han comprado los derechos de distribución. Así que sí, va a ser una especie de modo de adelanto para cuando la película se estrene el año que viene. Así que no sé, si os gusta, pues tiene como sentido que hables de ella y tal en caso de... ¿La tiene la intención de hacer o la ha ido, de hacer un remit de una película? Sí, han comprado... Ayer fui con Jonas a ver la película de Alexander Payne y veréis que al comienzo en los trailers, si habéis hablado del mismo final que fuimos nosotros, os pondrán el trailer de la nueva David Fincher, la de la chica con el dragón tatuado en el bidón de gasolina, una cosa así. Y vais en el crédito más importante, dirigida por David Fincher, escrita por Steve Saylian, ahí en grande, ¿no? Bueno, pues Steve Saylian es el que escribe el guión del remake de cronocrímenes. Es verdad que no lo han hecho, pero han vuelto a comprar los derechos de remake, con lo cual al menos el interés lo han renovado. No sé si la renovación del interés nos va a llevar a algo, pero ahí está. En cualquier caso, me halaga, de un modo pérfido y de un modo un poco criticado, lo reconozco, me halaga que tarden en hacerla más que yo, que es una piena de satisfacción. No soy más rápido que Steve Saylian a la hora de levantar películas. Y, vamos, no sé nada. Me hace ilusión que al estar ese gran guionista vinculado a la película, hablamos de un director también vinculado, y tendré que asumir que la película será mejor que la mía. Pero, bueno, me sentiré muy halagado, muy satisfecho de que mi película de pie es una película aún más importante, aunque la halagará más, que la hagan peor, como podéis imaginar. Tú has dicho esta mañana que también, como casi todos, te sentías nieto de Ranga, y, además, también tienes otras muchas referencias, ¿no?, en tu estética, por tu mirada al cine, hay que buscarlas también en otros sitios, ¿no?, como todos. Sí, como todos los que estamos en esta mesa, imagino que todos tenemos un montón de influencias y casi las más decisivas son de las que no somos conscientes. Porque antes lo comentaba en la entrevista que estaba haciendo. Influencias como la de Buñuelo y Berlanga, yo creo que están en nuestro ADN. Es algo que podemos percibir a posteriori en nuestras películas. Son influencias tan decisivas que no son hechos conscientes, ¿no? No dices, voy a hacer un plan o secuencia en el que varios personajes se intercrucen como haría Berlanga. No, no, lo haces sin darte cuenta de que Berlanga está detrás. Y, en ese sentido, pues, bueno, pues, sí, supongo que haya muchas más referencias, pero las que te puedo decir ahora, puede que sean las de Mentirijillas las que diga para hacerme el interesante, ¿no? Hacemos mucho eso los directores. Las influencias de Berlanga las callamos y las que decimos son como para quedar bien, ¿no? Me gusta el cine Koprotsky, me gustan las comedias belgas, y me gustan los cortometrajes lituanos, ¿no? Es mentira, es mentira. Por lituanos. Bueno, los lituanos son basura. Jonás, bueno, tiene muchas referencias, como no. Las tiene familiares, las tiene heredadas de una cultura europea, cidéfila y también americana. Es una hermosísima, sí la he visto, película sentimental, una de esas de primera hora. Estaba condenado a hacer una buena película, porque si no, voy a tener encima a ver todo el mundo a la cuenta, ¿no? Es muy difícil llamarse prueba y hacer una mala película. Era un reto difícil ese, ¿no? No, 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 no. Sí, supongo que sí, básicamente lo que despiertas con el apellido es sospechas razonables. Pues porque, bueno, porque estás ahí y tal. Pero bueno, que esa sospecha sobre uno mismo también está bien, porque te hace, te pone también un nivel de exigencia y eres consciente de eso y que puedes dejar en ridículo no solo a ti mismo, sino a tu padre, ¿no? Ya y tal, y pobrecito, ¿no? Pero me preguntan eso, ¿qué pensó tu padre? Y digo, bueno, pues se sintió aliviado, básicamente. Pero eso nos pasa a todos, ¿eh? Claro, no, no, pero en mi caso, pero en mi caso, claro, él supongo que a nivel público pues sentiría más terror ante lo que yo pudiera hacer. Y luego cuando vio la película y vio que los planos pegaban más o menos juntos y que tenía más o menos coherencia y tal, pues estaba muy contento y no sé qué me... No, yo te decía que parecían más influencias europeas, pero luego no sé por qué, porque quizás no se ha dado. Sí, no, es lo que ha dicho antes Nacho, ¿no? Yo creo que las influencias, supongo que todos los que estamos aquí son de un poco de todas partes ya, ¿no? Y ahora más que nunca, ¿no? Que podemos ver más películas más fácilmente, ¿no? De una manera más accesible y... Pero sí, me gusta la idea ahora que está así como tan denostrada, la idea de Europa y tal. Yo siempre he pensado que el cine europeo de alguna manera existía, ¿no? Y que existe, ¿no? Y que... Y sí, quizás ese es el cine al que yo me siento más cercano, ¿no? O sea, más que una idea a lo mejor del cine español, pues sí que hay muchos directores en Europa e incluso creo que llevaron también la mejor parte del cine americano es cine europeo, ¿no? Es decir, que el cine americano que más me gusta quizá de hoy, por ejemplo, pues es Alexander Payne, que es un director, fuimos allá a ver su película y es un director muy europeo a su manera, ¿no? De hecho, creo que es un director que tiene la virtud de que estudió en... Bueno, no sé si es la virtud, iba a decir... Estudió en Salamanca y es un gran fan de Azcona. La virtud. Sí, sí. La virtud, sí. No, pero por ejemplo eso, ¿no? Que es un director americano, que eso es muy raro, que conoce... Sabe quién es Azcona y sabrá quién es Berlanga y lo ha visto y lo admira. Y lo ves en su cine, hay una cierta influencia, ¿no? Y, pues por ejemplo, siempre me ha gustado mucho, yo que sé, Milos Forma, ¿no? O directores que han contado muy bien América y son europeos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo de las influencias es bonito que estén ahí, las tradiciones y que tampoco hay que negarlas, ¿no? Que siempre a veces parece que se te dice como en contra, se te reprocha, ¿no? Si se te vienen las influencias, yo creo que lo que es absurdo es tratar de negarlas, ¿no? Que siempre hay un diálogo entre las películas y que supongo que todos los que estamos aquí cuando tú has querido hacer una película es porque antes has sido espectador, has disfrutado con muchas otras películas y quieres continuar eso, ese disfrute, ¿no? Intentar trasladarlo, o sea, devolver como el placer que te han dado y a su vez intentar dárselo a otros y tal. Y entonces siempre hay una línea, hay como una conversación entre las películas, ¿no? A mí me gusta pensarlo así. Hacer una primera película es muy difícil, pero hacer una segunda es como casi más difícil, ¿no? Sí, siempre se dice lo de la segunda, ¿no? ¿Y cómo llevas eso? Bueno, pues ahora... ¿Trabajando? Sí, 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 claro, yo creo que siempre estamos ahí trabajando en algo, ¿no? Intentando hacer... Bueno, la estás haciendo ya. Bueno, sí, sí, estoy... ¿Ah, sí? ¿Estás rodando? Sí, estoy rodando así, pero así un poco a... Sí, salto de mata. Pero porque ya estoy pensando en la tercera, entonces la segunda está... La segunda está, sí que la tendré que esconder en un cajón y tal, y entonces... ¿Y la segunda que va? Bueno, igual tenía que saberlo, pero no lo sé. No, no lo sé, no, 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 no tienes que saberlo porque no lo sé ni yo, o sea que no te preocupes. Lo estoy descubriendo yo mismo mientras la hago, ¿no? ¿Es un documental, no? No, no, será una película de ficción y... Sí, no, pero bueno, yo creo que todos aquí estamos siempre intentando... Ayer hablábamos mucho con Nacho, ¿no? Que en esta, además en este contexto, aparentemente así como de crisis perpetua en la que parece que vive el cine español, que por otro lado no creo que sea verdad, porque como ha dicho Mireia, pues a mí también yo me acuerdo que mi padre cuando... Sí, sí. O sea que ya es algo que está totalmente adherido a la piel, ¿no? Y bueno, pues básicamente lo que hablábamos con Nacho es que tenemos que hacer películas como podamos y yo veo que aquí hay mucha gente que tenemos muchas ganas de hacer películas y como sea, ¿no? Entonces si no la puedes hacer de una manera, pues la harás de otra, ¿no? Como además el cine es muy posibilista, lo importante es saber que no tienes nada, que tienes solo la servilleta y el vaso y cómo haces la película con la servilleta y el vaso, ser consciente de eso y si tienes mucho más presupuesto, pues hacerlo con mucho más presupuesto, pero siendo muy consciente y muy realista. Y creo que un poco nos ocurre a todos, ¿no? Que esto lo llevamos en el disco duro. Nuestra memoria está completamente marcada por el cine norteamericano. Y esto me ayuda a pensar también en esta especie de falsa dicotomía que se da. Esta mañana Santiago decía que eres autor, ¿no? Y la gente se reía también. Pero son cosas muy evidentes, ¿no? No, se reían porque... Por amabilidad. Lo digo porque en el cine norteamericano, en la época del sistema de estudios, John Ford, por ejemplo, nunca escribió cuatro guiones que dan toda su filmografía sonora, ¿no? Y sin embargo, aunque no escribieran nada, ves que son películas de él por un plano, ¿no? Es muy evidente. Esa distinción entre cine de autor o cine de género me parece una distinción es muy anticuada, ¿no? Ya no responden para nada, creo, a lo que pensamos la mayoría de los que estamos aquí. Se te puede ver estos días en varios frentes, ¿no? Esta mañana contábamos un poco, pero bueno, como el público distinto, con tus primeros cortos también, ¿no? Sí, son cortos posteriores, porque en realidad yo antes de la primera película no había hecho ningún corto. Lo cual es curioso. Yo quería hacer ese largo y no había hecho cortos. Lo hice después. Quizás como consecuencia también de que hacer un largometraje implica mucho tiempo y es muy largo, ¿no? Y entonces me di cuenta de que el largo nos costó seis o siete años hacerlo. Y entonces pensé que tenía que hacer cortos que podía rodar en un día y montar en una noche, ¿no? Que fueran cosas muy urgentes. Y lo que se va a ver aquí en Antology y en Marchex son este tipo de piezas muy rápidas. Me gusta la idea de trabajar con distintos ritmos también, ¿no? Hay películas que llevan mucho tiempo, películas más urgentes. Porque en el fondo hay una cosa muy manual en el cine, ¿no? Cualquiera de los cineastas que tanto nos gustan de cualquier época. Me da igual si son norteamericanos del sistema de estudios o son a Nubel Bacto. Ahora hacían muchísimas películas, ¿no? Esto les permitía tener un oficio que muy raramente podemos tener ahora. Pero tú estás haciendo una película por año, ¿no? Bueno, esto ha sido casual. Durará poco. Esto ha sucedido porque se han acumulado varios trabajos que han salido de forma rápida. Bueno, aprovecho para decir que están la productora de las películas, Usa Matienzo, y la guionista, Isaac Campos, están aquí entre nosotros también. Bueno, Alberto, Alberto, bueno, ha hecho una película, no he visto, pero es una película que falta, tiene unas caritas de tiempo. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí en el Festival Este. Pero bueno, como te dije, me interesa mucho la mirada que se hace a nuestra propia historia, ¿no? Desde el cine, que es una mirada, y me gusta mucho ser una mirada de alguien joven como tú, que no tiene que ver con las mitologías ni con las heridas abiertas de la guerra o la polguerra, sino que tiene que ver con otra cosa, ¿no? Bueno, sí, bueno, la película se llama Las olas, que se pondrá el domingo a las 9 y cuarto en el Lincoln Center. Es una aproximación a lo que fue el final de la guerra civil, las patrimerías del final de la guerra civil española. Y bueno, yo creo que es la historia de un personaje que sale de Valencia en su viejo coche y va a los campos de concentración franceses, donde estuvieron recluidos unos 500.000 españoles después de, en lo que se debe llamar la retirada, ¿no? La fuga de muchos republicanos a Francia. Son los primeros campos de concentración que existen en la Europa occidental, privados a Alemania nazi. No son de exterminio ni de trabajo, son de concentración, aunque ahí murió mucha gente. El origen de esta película proviene de un documental anterior, que se llama Lugaran el Cine, en el cual aparece Víctor Erizi y Teangelo Poblos, un cineasta griego y un cineasta español, Víctor Erizi, que para mí es un referente en cuanto a cómo aproximarse al concepto de la historia, ¿no? Nuestro país, que tiene que por una cuestión histórica de 40 años de franquismo ha tenido ciertos déficits, ciertas carencias que hablamos esta mañana, como por ejemplo no tener unas vanguardias cinematográficas, como tipo Francia u otros países, o el grande chino italiano, por ejemplo, arriba del neorealismo. En ese sentido, en conversaciones con Angelopoulos, me comentaba que él siempre se interesa mucho por la historia de Grecia, y él ya hablaba de que dialogar con la historia de tu país es dialogar contigo mismo, entonces en ese sentido yo creo que La Sola es un poco una búsqueda a posteriori del primer largometraje documental que hice. Y creo que, bueno, el tipo de aproximación que es la historia quizá tenga diferentes narrativas que estamos acostumbrados a ver en el cine español, cuando tras la guerra civil, quizá se pone la historia como decorada de fondo para un estudio de personajes, y no la historia en primer término. A mí me interesa la historia en primer término, los espacios, las geografías, que sean personajes también de la historia. Y bueno, yo creo que la gente nacida después del franquismo, nacida en los 70 después del franquismo, no tenemos una mochila cargada de historia que nos obligue a hacer un tipo de historias y quizá seamos más libres, ¿no? Esta generación, que empezamos en los 30 a hacer cine, pues seamos más libres a la hora de aproximarnos a ciertos temas que todavía no se han cerrado. La historia del personaje es la historia de un personaje herido que no ha cerrado su cicatriz, y no lo va a hacer nunca, como mucha gente de nuestro país. Y creo importante subrayar eso. Es curioso que el año pasado, entre el pasado y el antepasado, algunas de las películas destacadas tienen que ver con la guerra o la posguerra, ¿no? Hablábamos hoy de Pan Negro, que también está en este festival, está la película de Álex de la Igreja, que tiene también ahí esta mirada, o la de Miguel Aragón, o la de... no sé, hay unas cuantas películas que desde perspectivas muy distintas y también desde miradas diferentes y gráficas y otras, ¿no? Bueno, sí, porque claro, es que España es un país anómalo, se puede decir, yo creo. Hay cierta anomalía, ¿no? En un país que... Europa Occidental, el único país que ha sufrido 40 años de franquismo, entonces tiene muchos déficits culturales, educacionales, de muchos tipos, ¿no? Hay cierto concepto de auto-odio, es un concepto lingüístico también, a ciertos elementos, ¿no? De la cultura española. No hablo solo del cine, hablo de la pintura, de la escultura, es decir, yo el otro día estaba en unas clases, ¿no? Estaba haciendo unas clases para profesores, ¿no? Sobre el lenguaje, sobre el lenguaje cinematográfico, y había un profesor allí que empezó a criticar las subvenciones al cine, ¿no? Y es algo que es una cosa constante, ¿no? Constante, constante. Y yo le preguntaba, ¿estás de acuerdo también con cerrar el presupuesto Reina Sofía, por ejemplo? Porque a ver cómo funciona, ¿no? Por la taquilla, Reina Sofía. Habría que ver cómo funciona Reina Sofía, o el Museo del Prado, por la taquilla. O la ópera. O la ópera, quiero decir, hay una... Yo creo que hay una carga todavía histórica, muy fuerte, que todavía no hemos logrado superar, y creo que nuevas generaciones sí que pueden superarla. Es un trabajo, yo creo, de compromiso, que adquiere... El que quiera adquirir ese compromiso, es mi caso. Entonces, bueno, creo que hay que luchar por eso. Y gracias a las instituciones públicas existe otro tipo de cine también. Si no existen las instituciones públicas, no existiría ese tipo de cine. Luego está el gran problema, claro, de que un ciudadano... Bueno, se supone que todos los ciudadanos deberían poder acceder, igual que a la sanidad o a la cultura, ¿no? O a la educación. No es el caso, ¿no? De la cultura. Los ciudadanos no pueden... Es muy complicado, ¿no? Por una cuestión educacional y de mercado. Acceder a las películas de Isaac y de Jonás, o de Javier, de mucha gente, ¿no? Que hace otro tipo de cine y que por varias cuestiones históricas y económicas no pueden acceder. Y creo que es un cable de batalla que tenemos, que es nuestra generación en la que tiene que lucharlo. Y justo en épocas de crisis más aún. O sea, hay que preservar la cultura en épocas de crisis porque es un lugar histórico, una coyuntura histórica que puede ser peligrosa en ese sentido. Bueno, yo quiero matizar una cosita respecto a las subvenciones al cine. Ese talón de aquí les carrastramos desde hace siempre. Yo creo que la gente no tiene idea de que en España se subvenciona el 100% de la industria de nuestro país. Y con el agravante de que últimamente hemos subvencionado los bancos, que ya tiene tela. Bueno, queda abierto el aviso como son convergentes. No creo que divergentes han sido las miradas, pero muy diferentes. No puede ser de otra manera. Si queréis preguntar algo, pues tenéis la oportunidad de hacerlo ahora. A cualquier de ellos, a varios. ¿Queréis discrepar o...? Y si no preguntan, nos vamos a cenar, ¿no? Si no preguntan, pero todavía... No, menos a ver. No, vamos a esperar un poquito, ¿no? Pero horario... Allí va a preguntar alguien. Pasa. Sí, buenas noches. Sí, y yo creo que ha sido bastante recurrente la referencia a hablar siempre de la crisis. Y también es bastante recurrente la pregunta de por qué no funciona el cine español, si es que se puede hablar de un cine español para todos Estados Unidos. Y nuevamente hoy ha quedado sin responder la pregunta de por qué no funciona el cine español en Estados Unidos. A mí me... Yo la preguntaría que qué cine no de Estados Unidos funciona en Estados Unidos. O sea, qué cine de otra nacionalidad funciona aquí. Mi experiencia de un tiempo está aparte. Sí. Lo que quería señalar es si es que hay algunas claves que el pueblo americano que va al cine no acostumbra a entender, o por el contrario, las referencias culturales o históricas, en el caso de algunas películas, son difícilmente comprensibles. Y detrás de esto, evidentemente, hay una regresión. No importa que el cine español no funcione en Estados Unidos. No debería importarnos en el sentido de si el que interesa el cine es porque se recauda mucho o se recauda poco. Si es un vehículo de mínimo conocimiento en un país, digamos, tan impenetrable a las influencias exteriores, aunque se puede comentar que ellos mismos son una referencia a toda la historia que nosotros hemos vivido y ellos únicamente han, digamos, visto en películas históricas, se podría decir. Yo soy optimista en un sentido, cuando quizás no sea la perspectiva, no sea la tribuna más adecuada para recibir una impresión de un momento y un lugar, pero en festivales de cine, en contacto con la gente y cuando hablas acerca del cine que se hace en España, cuando preguntas a alguien de Estados Unidos, por hablar de un país que no sea España, y cuando preguntas cuáles son tus directores favoritos españoles, de 10 a lo mejor 8 o 7 se remiten a directores de activo, directores de ahora. O sea, frente a una visión catastrofista, yo planteo lo contrario. O sea, estamos viviendo una vida internacional en nuestras películas para la que no estábamos preparados porque no tiene un precedente claro. Yo el cine que he disfrutado español de los años 90 es un cine desconocido. Afuera, un cine conocido de un modo muy minoritario, mucho más minoritario que el cine nuestro. O sea, claramente hay una apertura, hay una apertura clara. Creo que esa apertura que estamos viviendo ahora, que hubiese sido ciencia ficción plantearla como está planteada hace 10 años, es una realidad mucho más determinante que no el que todavía haya barreras por romper. De hecho, vamos, en concreto, de todo esto que digo en concreto, ha habido festivales de cine fantástico, en concreto donde todo el palma de eso me lleva películas españolas, cuatro películas españolas, pongamos. Y en las revistas especializadas sí que hubo convenciones constantes, sí que hay nombres, no solamente actores, porque a veces parece ser que la única forma de exportar nuestro cine es a través de los actores conocidos, sino a través de técnicos, a través de directores y a través de escritores, que es muy importante. Esa penetración también es posible. O sea, yo veo mucho más históricamente, mucho más relevante las partes del muro que han caído que las que permanecen en pie. Sí, pero lo que hace el mercado americano es exportar, es importar al creador o importar la historia y hacerla desde aquí, pero el hecho en sí de importar cine... No, no, hablo de cine, no hablo de remakes, hablo de distribuir cine aquí. Pero hay una barrera que es el idioma, punto, o sea, no hay más, o sea, no van a tolerar nada que no esté en inglés, por favor. No, pero es que no están en inglés, en el mercado, en el mercado... No, no, pero bueno, sigue siendo una resistencia, pero es una resistencia mucho más pequeña, o sea, no mucho más pequeña, pero es una resistencia menor que la que había hace 10 años al cine, al idioma español. Sí, hay una... yo no creo que haya una barrera con el idioma, ¿eh? Sí, sí la hay, sí la hay, claramente. Sí la hay desde el momento en que compran tu película para volver a hacerla igual, pero en otro idioma. Eso sí que existe. Pero esto lo determina las mayores, no lo determina el público. Porque cuando hemos ido a festivales el público participa de las películas, al menos ha sido mi experiencia. Las ven subtituladas... El público de festivales, el público de festivales, es que no es lo mismo. Bueno, pero también es sintomático. Hombre, aquí hay un público... Creo que es una barrera que tenemos con las mayores, o sea... Aquí hay un público de cincuenta y tantos millones, me parece, de hispanohablantes, o sea, es decir, que no es un público pequeño, es un público un poco mayor que los habitantes de España, ¿no? Que también, no sé, los distribuidores que quieran capturar ese público, creo que es otro mercado muy interesante para todos, ¿no? Es que hay un detalle muy importante por gente americana que tiene mucho interés en el cine, que se habla en otro idioma, que es... Quieren que las películas se traduzcan. Considero que un punto muy importante serían las traducciones, y luego que las traducciones sean en cierta forma adecuadas a cada sociología, porque eso considero que es un punto muy importante. Y luego una cosa, una experiencia con las obras de Berlanga, tiene mucha cosquilla aquí en los Estados Unidos, y el problema realmente, por ejemplo, con Bienvenido Mr. Marshall, no tenía la traducción en inglés. Y hay un público que es como muy fácil... Estaba en subtítulos, quiere decir, solo... No, no, no estaba en nada. Sin subtítulos. Sin subtítulos, sin nada. Y luego que es que tenían la necesidad de escuchar al personaje hablar, porque claro, la imagen de Berlanga, como actor, la gente que tiene la necesidad de que se pronuncie, se escuche, como salir del personaje. No es solamente el subtítulo, creo yo. Es un aspecto sociológico que funciona mucho en los Estados Unidos. ¿Podría el traductor explicarme esto? Tienen que ser dobladas. No, 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 en absoluto. No. Que estén dobladas. Bueno, hubo un... No lo permiten tampoco. Hubo un mercado en los años 30, que eran las películas que se hacían en la versión española, vinieron mucha gente a Hollywood. No, no, aquí españoles vinieron a Hollywood a hacer el doblaje de las películas. Hacían las películas en español. No funcionó. Entonces no había tampoco un gran mercado hispano. Es una historia curiosa al cine español, pero no es una historia de la que se pueden extraer éxitos. Interesante, pero yo tampoco he entendido bien. O sea, quiere decir que las películas las ponían sin subtítulos, y dobladas. O sea, Pepe Irbert... No, no estaban dobladas y sin títulos. O sea, estaban solamente... Entonces el problema es... No quería que las vieran, claro. Pero lo deseable es que eso se subtitulase, no que se doblase. No se subtitulase. Ah, vale, vale, vale. Porque considero que entenderla... O sea, saber lo que se dice... O sea, entender lo que se dice, lo que da la imagen... Hombre, estaba al cine mudo, pero... A ver, Íñigo. Un micrófono. Espera, espera. Porque hay algunos que están en traducción. Una pregunta del agregado cultural. Sí. Una pregunta. Viendo desde aquí, no sé por qué te quieres ir a cenar. Esto parece la última cena de Leonardo da Vinci. Por eso mismo, porque es la última cena, pero no... Claro, era de Buñuel. Falta una sola de Buñuel. Con esta aparición de la Magdalena aquí. Y todo... Y tú nos vas a hacer una foto, ¿no? ¿Tú nos vas a hacer una foto, no? Ah, sí. Está así en la última cena, ¿no? Y con Judas, con la bolsa. Escariote. Todas con barba, además, que es curioso. Es curioso porque en la sociología de la calle hoy día no ves tantas barbas. Es Jonás, es ahí. Y Shaki... No, pero... Bueno, Jonás tiene conato. Soy imberbe ya. Imberbe, pero... No tiene rara, pero tiene un nombre bien y rico. No, pero yo... Y las posturas. Lo contensa por ahí. Yo quería... Lo puedo decirme el nombre, como sabes bien. Quería pasar siempre a lo que a mí me interese. Me perdonaréis, pero esto es una pregunta personal. Y que conteste el que quiera. Pero, ¿cómo hacéis para inspiraros? O sea, ¿por qué no contáis vuestros sistemas de inspiración, no? O que han sido más recurrentes, o que os han ocurrido, o que veis que hay una tendencia en que hay algo que, si hacéis, os inspira, y cómo se convierte eso. Yo lo siento para no hablar de dinero, que como decían, en mi familia es mi ordinario. Yo cuando empecé con la Moños, que fue mi primera experiencia, mi primera incursión en el guión incluso, ¿no? Como hubiera leído guiones, yo no estudié. Se va a inspirar. Me acuerdo que entonces escribía a mano, existían los Amstrad, aquellos ordenadores tremendos que me prestaba un amigo porque yo no tenía, y ese amigo me dejó una llave de casa muy mono, y yo iba a escribir ahí cuando podía, que en alguna ocasión perdía hasta 10 páginas escritas. Era horroroso, era un trauma. Me acuerdo que me ponía la libreta, en cualquier caso a mí me gusta escribir a mano, me ponía la libreta encima de la mesa, la inspiración es algo que obviamente viene por trabajo, o sea, porque te sientas, o en mi caso insisto porque me siento y me levanto, y cuando me levanto es cuando mejor trabajo, fregando platos, yendo a la compra, de vez en cuando al gimnasio, de vez en cuando trabajando, por la calle paseando, y con la historia presente, constantemente presente. Es mi manera de inspirarme, o de encontrar cosas que luego funcionan en el momento en que tú te vuelves a sentar, y te dedicas estas horas, a que aquello coja una forma, pero claro, es muy abstracto, porque es tal que así, de repente hay días que las cosas fluyen, hay días que no te salen, y es mejor que desconectes y te dediques a otras cosas. Me interesa mucho, si te inspiras fregando platos, puedes venir a inspirarte a mi casa, y yo te agradeceré. No gusta nada, por cierto, eh. Bueno. No, si es que yo soy muy sencillo, a mí me viene la inspiración. No, yo creo que lo que dice Mireia se resume en la manera que yo creo que casi todos, bueno, por lo menos yo, que es viviendo. O sea, yo creo que es la única manera realmente de poder inspirarte. Si no te pasan cosas, si no vives, nunca va a llegar nada. Yo no frego platos tampoco. Yo no creo que se pueda hablar de este tema con claridad. Quiero que los mecanismos de la inspiración son casi algo que debería deducir el espectador, más que desentrañar el propio autor, porque desde dentro, desde la primera perspectiva, son procesos tan cercanos a uno mismo que son muy difíciles de catalogar o de enumerar. Yo no sé exactamente la respuesta a lo tuyo, pero sé que me gustaría hablar también de las categorías de la inspiración, ¿no? Hay categorías más válidas que otras. Yo creo que es un tema que está como flotando constantemente en la mesa, esta mañana de aquí, con las cuestiones de las risas acerca de si Santiago Segura era autor, por ejemplo, o la broma que hemos hecho acerca de los cortos lituanos y Shakira, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando más que los momentos en los que los jóvenes críticos o los escritores más jóvenes que, por ejemplo, leo en internet o en algunos medios, los que más me estimulan son aquellos que demuestran que han categorizado dos bandos, entre una forma de hacer cine, lo que apuntaba antes acerca de distinguir el cine de género respecto al cine artístico. Yo creo que son categorías que no son excluyentes, ya dejan de ser excluyentes y no lo van a ser nunca más. Entonces, en ese sentido, yo creo que la... volviendo al caso de Santiago Segura, plantear que Santiago Segura no sea autor me parece paradójico cuando solamente tenemos a Santiago Segura en España. Si hubiese 15 de Santiago Segura y él hubiese sido el siguiente en aparecer, podemos entender que él está siguiendo un sendero recorrido por otro, pues para apropiarse de ciertos beneficios. Pero el camino que, por ejemplo, él está construyendo, ni creo que tuviese un precedente claro, ni creo que nadie lo esté siguiendo. Al menos con... No, no, con la habilidad. Yo creo que si a cualquiera de nosotros nos pidiesen... A cualquiera de nosotros nos pidiesen hacer un blockbuster como Torrente, creo que todos fracasaríamos. Y luego conociéndole, y luego creo que conociéndonos a nosotros, vemos que las películas que hacemos, por suerte, por desgracia, somos nosotros. O sea, que todos estamos presentes en las películas que hacemos y que puede saber cómo somos en función de lo que hacemos. Y en función de qué tipo de relación tenemos con el público. Y yo creo que en cada caso es igual de legítima. Yo creo que es una cosa que... Pero me has cortado muy bien porque lo que voy a hacer ahora es una chorrada. Así que ya... Se te va segura, cuando vi el Gran Vázquez, encontré una inspiración más también. Yo veo que qué bien había... No sé si era el lector de Vázquez. Sí, sí. ¿Y te sirvió para tu cine o no? Para mi cine, Vázquez sí, probablemente. Y Báñez también. Sí, bueno, Báñez digo, sí. No, no, Báñez y Báñez, los dos. Porque además no... O sea, eran mundos paralelos pero muy distintos. Y es que siempre lo que decíamos de las inspiraciones... A mí el miedo que me da... Esto lo leí en un sitio, que los directores de antes, John Huston, por ejemplo, pues había sido sparring, limpia botas... O sea, un tío aventurero. Entonces ese tío efectivamente ha vivido. Pero nosotros qué mierda vivimos nosotros. Y entonces me daría un poco pena que nuestras películas fueran reflejadas en nuestras vidas miserables. Entonces por eso yo creo que también lo que hacemos nosotros es ver mucho cine, leer cómics... O sea, que toda fuente de información es una fuente de inspiración de alguna forma. O sea, que a lo mejor no es tanto viviendo físicamente, sino esos viajes astrales que hacemos a través de la información. Sí, porque si no te salen personas que es irritante, ¿sabes? Eso es el problema. Juanas, ¿quieres decir algo de la inspiración, del estilo? No tengo no sé qué decir al respecto. No, la inspiración supongo que eso que es... Cada uno la va haciendo poco a poco... Es por acumulación, yo creo, ¿no? Que eso de la inspiración siempre se ha dicho que no existe probablemente ahí esa imagen. Yo tenía que ir trabajando, decía Picasso. Claro, exacto. O sea, que vas un poco siempre a la búsqueda, ¿no? Pues lo que decía Demi Mireya, ¿no? Que uno siempre supongo que lleva la película a cuestas. Y al final yo creo que eso, que tengo la sensación de que el cine es casi todo como una especie de proceso mental y que es una especie de lucha que tenemos cada uno de nosotros con nosotros mismos por dentro en muchos sentidos, ¿no? Y disparando hacia muchísimas direcciones, ¿no? De tus propios miedos, tus limitaciones de las que vas siendo consciente, lo que quieres hacer, lo que ves que puedes hacer, lo que piensas que vas a transmitir. Escribir un guión, por ejemplo, es puramente... Es como un diálogo mental prácticamente, ¿no? Es una lucha y muchas veces lo que acabas pariendo es el resultado de... como de muchos callejones en los que te has ido metiendo, de trampas que te vas haciendo a ti mismo, que vas... Y a veces llegas a sitios que normalmente no llegarías si no has puesto antes no sé cuántos meses y horas de trabajo y a lo mejor te sorprendes, ¿no? No era exactamente donde querías llegar, pero llegas ahí eso por acumulación de accidentes, ¿no? O sea, de tus torpezas, de todas esas cosas que se van sumando y a veces también a partir de ahí encuentras cosas que son interesantes, ¿no? Y sé que tú tienes una curiosidad muy... multi... no sé cómo llamarla, hacia muchas direcciones, ¿no? Sí, en realidad yo siempre busco hacer blockbusters, pero como no me sale, cambio de estilo para ver si con el siguiente funciona. Pero de momento no... Por eso seguiré cambiando. Bueno, y es curioso. O sea, en realidad la mayoría de mis películas y las que dicen que son más personales y más raras y más no sé qué, son encargos. Casi todas. O sea, los pasos dobles es una propuesta de Luisa Matienzo, que me dice, ¿te quieres ir a África a rodar con Michael Barceló? Y digo que sí, claro. Y luego hacemos lo que queremos y lo que podemos, una mezcla de ambas cosas, ¿no? No, pues sí estaba pensando que se habla poco de la expiración, ¿no? O sea, que el 90% como mínimo es curro. Y casi nunca hablamos de toda esa parte de curro, curro, ¿no? Mucha gente se... En parte la mala imagen del cine español creo que viene nada por eso, ¿no? Esta idea de tíos inspirados que viven en su piscina. Que el que Billy Walter lo decía, ¿no? La gente se piensa que los de cine nos pasamos el día follando en mansiones. Y dice, ¿y lo que pasa? Y es verdad, ¿no? El problema de cine español es que si decimos que es verdad no se lo creen. Sería ridículo si lo dijéramos. Unos más que otros. Entonces yo creo que está bien reivindicar esa parte de trabajo, sobre todo en relación con los equipos, ¿no? Es decir, que hablamos mucho de inspiración del artista cuando luego hay un trabajo del director de foto, del sonidista, del montador, del productor. Y esto no quiere decir que el director haga menos. El director es el que hace la clima. Y es el que tiene la última responsabilidad, ¿no? Es un trabajo muy colectivo. Alberto, ¿quieres? Bueno, yo creo que en todas las películas tan diferentes que hay aquí siempre, la base fundamental es una colisión con lo real. Esa colisión con lo real puede dar diferentes tipos de películas. Y estoy de acuerdo con Nacho en el que los géneros, es verdad, que están diluidos. A mí me interesa subrayar algo que decía Víctor Erizze. Y que es cierto, ¿no? Las películas pueden ser buenas, malas o regulares. Pero yo creo que lo importante es que estén encarnadas, ¿no? Que estén encarnadas. Por un ejemplo, ¿no? Las películas de Pasolini, ¿no? La primera película a Catone que le iba a producir Fellini. Y ve los primeros rollos de la película y decía que eso era un desastre, que cómo podía haber hecho eso. Era terrible y dejó de producirla, ¿no? Y creo recordar que luego vino Alfredo Vini, ¿no? Y dijo, bueno, bueno, aquí hay material para hacer una película. Esto es interesante. Y apareció a Catone, ¿no? De Pasolini, que decían que era un mal realizador. Hablaban de que era un mal realizador. ¿Y qué es lo que hizo Tonino Guerra, ¿no? Sobre Pasolini. Pues que sí, que habían grandes regísticos, habían grandes directores, ¿no? En esa época. Pero lo que daba Pasolini es que estaba encarnado, ¿no? Era pura encarnadura, ¿no? Lo que había ahí. Y te puede gustar más o menos, pero yo creo que no es tanto un concepto de inspiración, sino un concepto de trabajo en colisión con lo real. Si no, no podría existir Romachita Perta de Rossellini. Bueno, hay coyuntura excepcional, ¿no? Que es el fin de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ha caído en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, yo creo que hoy en día sí que tenemos nuestra colisión con lo real también, que es una crisis galopante, ¿no? A nivel global, a nivel mundial. Y yo creo que esa colisión entre la persona que trabaja en el medio, que escribe las historias, y lo real, pues colisionará de diferentes modos y tendrá diferentes fugas. Yo quería comentar, esta mañana Daniel hablaba un poco de los problemas del lenguaje y demás, y una periodista le dijo que no, que no había ciertos problemas, que es mentira, que los latinos estamos unidos y que ven el cine. Yo lo que veo en el mundo del cine, yo soy del mundo de la música, del mundo del teatro, es distinto, pero creo que habláis mucho de intentar conquistar el mercado americano cuando realmente yo creo que el quid de la cuestión es lo que decía Daniel esta mañana, si ni siquiera los latinos conseguimos estar unidos. Es decir, yo produjo un musical en inglés pensando que iba a conquistar el mercado americano. Efectivamente, pues es lo que hice. Llegas aquí, haces un musical en inglés, entonces te crees que has llegado, lo has conquistado, te das cuenta que el verdadero problema que tenemos es que ni siquiera los latinos estamos unidos. Es decir, queremos construir un puente de España a Nueva York cuando no está construido todavía el puente de la cultura iberoamericana. Es decir, yo creo que siendo 50 millones de latinos, lo que yo creo es que tenemos que primero trabajarnos ese mercado, conseguir llegar a esos 50 millones, cuando lleguemos a esos 50 millones, miren como el señor Bloomberg ya se está poniendo las pilas y aprende español el primero. Cuando tengamos 50 millones de españoles viendo nuestro cine aquí, ya verás como las mayors dicen cuidado, que estos tíos vienen fuerte. Entonces yo creo que vamos en una dirección equivocada. Por lo menos yo en el mundo de la música lo tengo clarísimo. Lo que estamos haciendo, estoy yendo al mercado latino puro, puro, puro y duro. O sea, ahora mismo ni en Telemundo ni en Univisión hay un solo programa cultural que unifique toda la cultura latina. Eso es lamentable. Somos 50 millones y no tenemos ni un programa cultural. Entonces yo creo que la dirección es equivocada si queremos conquistar al americano, como decía Daniel esta mañana, imposible y punto. Olvidaros. Bueno, el americano ya no os digo el inglés. Pero ellos sí que han conseguido estar unidos. O sea, la cultura anglosajona tiene un éxito en Londres, en Australia o en Estados Unidos y es intocable. Está en todo el mundo. Nosotros no lo hemos conseguido. Entonces yo creo que realmente nuestra lucha no tiene que ser y el Instituto Cervantes y a Íñigo ahora le voy a tirar también de las orejas. Es decir, vamos a por estos 50 millones de latinos que tenemos aquí, que vengan a ver nuestro cine y veréis qué rápido las mayors van a decir cuidado que estos vienen pisando fuerte y hay que hacer cine en español. Esto es completamente cierto pero también algo que también se esbozó esta mañana creo que es creo que nunca debería ser a la voz de los directores. Creo que nunca deberíamos hacer un cine con la mente pensada en un mercado que conquistar sino que nuestras películas de merecerlo deberían conquistar mercados. o sea, no creo yo que yo hablo por mí o sea, no sé cómo yo podría orientar una película diferente a como yo la hiciese para que un latino pueda sentirse más agraciado viéndola o que viese una sensación más satisfactoria al verla. Yo creo que la mejor forma que he procedido de ser cine es siendo sincero y planteando el público como un ser humano no como alguien que pertenezca a una etnia o como alguien que tenga que ser necesariamente español por ejemplo. Yo creo que sí que hay una serie de intermediarios sí que hay una serie de productores que sí que tienen que mentalizarse en todo lo que has dicho además de forma urgente. Yo creo que se refiere a eso precisamente aquí tiene que existir la figura del productor y el concepto de industria en ese sentido. Nosotros al fin y al cabo somos creadores porque al fin y al cabo no tienes por qué pensar en un proyecto con una etnia o con un acento determinado sino pensar en un proyecto que de repente pueda ser coproducible con otros países latinoamericanos. Que esto además me parece que ya como ha apuntado Carlos Cuadros están haciendo algunas actividades importantes al menos desde el ministerio y esto lo encuentro muy interesante y muy importante. A mí me gustaría hacer cine para chinos porque es un mercado muy amplio. Lo que pasa es que no sé no les he pillado el punto no sé qué busca el espectador chino no lo sé pero estoy si algún día logro averiguarlo creo que voy a... Pues tiene mucho sentido del humor, ¿eh? Ay, no, estoy disisitando. Ok, gracias. Mi nombre es Miguel yo soy admirador del cine español de varios directores yo hago animación y mi pregunta tiene que ver mucho con lo que le estaba hablando primero el que preguntó y es, digamos, yo tengo proyectos y he hecho mis cosas productor, como productor, como director solo si yo quisiera llegar a uno de ustedes con una idea que yo tengo ¿cuál es el mecanismo? ¿o cómo podríamos...? Pues como... Abordarnos al aquí y ya está. Pero, digamos, es que el punto de la unión entre los hispanos es la comunicación ¿cómo podemos llegar a comunicarnos entre los que están acá viviendo en Nueva York y la gente que está en España haciendo proyectos de cine o proyectos audiovisuales? ¿cómo podemos llegar a... Por Skype. Exacto ¿cómo? Es el modo más económico ahora es Skype No, porque la manera que yo pienso que se puede conquistar acá es no con técnicas o cosas las historias son las que conquistan y los contenidos y yo pienso que los hispanos tenemos mucho de eso Esa es la pregunta Los hispanos somos gente con contenido realmente Yo, por ejemplo, si... La verdad es que la pregunta es un poco complicada Sí, es... Podemos comunicar Pero, por ejemplo, volviendo también no te alejas mucho de la cuestión que planteaba Yo, por ejemplo, siempre me pregunto ¿por qué en festivales de cine donde siempre hay oteadores de distribuidoras? ¿Por qué siempre son distribuidores en los sajonas? En festivales de cine como puede ser el de Austin, Texas que es un festival que voy todos los años donde se suelen comprar una media de... El 25% de películas que debutan en ese festival se compra automáticamente ¿Por qué no hay... Si ha habido muchas películas hispanohablantes ¿Por qué no hay ni un solo productor que sea latino? Ese tipo de... Ese tipo de preguntas se hace muy poco y son por un planteamiento tan evidente como el que acabas de decir no está flotando en el ambiente No sé por qué... Mira, hemos hablado del idioma hemos hablado de la conexión del mercado americano Yo... Hay una película producida por Telecinco Protagonizada por Maribel Verdú y Sergi López y que habla de la guerra civil española Se estrenó aquí subtitulada y hizo 60 millones de dólares Entonces por eso te digo que también... Ala, jódelos O sea, que no... Que no sabemos dónde está el... También estaba dirigida por Guillermo del Toro que es un tío genial Ah, claro Sí, pero bueno que te quiero decir que... Que la idea... Yo se lo dije de Diego Gordo Tenían que hacer un monumento cabrón en España Sí, Pans Labyrinth Sí, pero... Pero es una película española que habla de la guerra civil española con Maribel Verdú y Sergi López y Álex Angulo Pero porque eso no genera un sendero que la gente quiera recorrer Sí, sí, que hay... Hay, ¿no? Hay unos cuantos directores mexicanos que tienen que ver con eso que tú estás contando y hay una... Hay varios productores Ya aquí hay Tu mamá también se estrenó aquí Sí De Cuarón Claro, aquí está Frida Torreblanco de productora Y hay más México que también tiene sus problemas Sí, pero bueno Sí, pero está... O sea, son productores en español No, no, no español En español De todas maneras quiero responderte porque por lo visto pues eres un colega no sé hasta qué punto en ciernes pero bueno, parece que has hecho cosas Yo... Mi mejor consejo es el que supongo que más o menos de alguna manera todos hemos vivido en algún momento que es si crees en algo besa por ello Besa por ello Si nos tienes que abordar nos abordas Si... A mí no, por favor Si tienes que... A lo mejor eso no te sale bien pero la energía se mueve cuando tú te pones en movimiento te lo aseguro O sea, yo ya te lo he dicho antes creo mis películas me han costado entre 8 y 7 años verlas en pantalla grande pero he llegado ahí porque creía en algo y he trabajado y como decíamos en el interín he vivido pero mi mejor consejo es este tener fe en lo que haces e ir a por ello Yo en su momento con la Moños precisamente la presenté en la Amblin Studios hablé con la directora de contenidos incluso y me dijeron que no pero tengo dos cartas de la Amblin Studios O sea, me contestaron Hablé en persona con mi perfecto inglés y ya me trataron de puta madre y me dijeron que no era una película de popcorn movies de palomitas de maíz fíjate, yo me pensaba Y tenían razón No, que me refiero que no es una película Pero me entiendes todo aquello me llevó al final a ir por otros lares pero se hizo Se hizo y tiene dos cartas de la Amblin Y uno no viene a hacer algo ya, Mari Importante ¿Alguna pregunta de interés o como las demás? Bueno a grandes rasgos quería ver ¿Cómo ha de ser el producto cinematográfico español que se venda a los Estados Unidos? ¿Qué es lo que Estados Unidos espera de nuestro cine? ¿Cultura y historia tópicos? Lo que espera es que no molestemos demasiado y a ser posible que desaparezcamos como industria porque es que en España en concreto les molesta muchísimo que estén las salas ocupadas con películas españolas Ese es el principal sentir de la industria norteamericana hacia nuestro cine Y yo les entiendo Porque estamos tocando los cojones ¿Por qué queremos hacer cine? Nosotros somos unos desgraciados cuando ellos lo hacen de puta madre Y lo tienen vendido O sea, no he visto desde los años 40 lo tienen inventado el Star System todo Lo que ha dicho esta mañana Carlos Cuadro me ha impresionado porque es que es la verdad Una cita de Hoover ¿No? Que dice Nuestras películas llegarán donde no llegan nuestros barcos de guerra Y venderemos más más sombreros y automóviles gracias a ellas Y es que es la puta realidad O sea, han vendido todo Han vendido Way of Life O sea, Starbucks en Granada saben que es Starbucks porque lo han visto en una película y Brad Pitt se ha tomado un café de Starbucks y entonces el señor Silvia pues yo también y se va y se toma Entonces nosotros estamos jodiendo con nuestro cine pero vamos a seguir jodiendo Claro, ahí está Pero nos gustaría que nos ayudara el Estado ¿Cómo? Protegiéndonos Esto que parece una gilipollez es que lo que decía el compañero Alberto tiene mucha razón o sea yo conozco amigos que van a ver alguna película española una vez al año pero que mañana reina Sofía es que no conozco a nadie Es verdad es verdad es verdad que el círculo que yo frecuento está bastante embrutecido o sea que no no es un referente pero es verdad que el Museo del Prado no se podría mantener con los cinco o seis euros que pagan los visitantes no no se podría pero claro yo si quitaran el Museo del Prado por eso porque no es rentable me daría un disgusto muy grande como madrileño y como español porque el Museo del Prado es uno de nuestros orgullos a mucha gente dirá pues para que tengan esas pinturitas pues las quitamos esta gente no hay que hacerle acaso el cine igual dicen el cine los cuatro subvencionan eso que no una peba un coñazo es un sentir popular yo no entiendo pero joder hay que el pueblo en su sitio y hay que explicárselo yo también hay gente que piensa estoy trabajando toda la vida porque tengo que pagar el subsidio los desgraciados que no trabajan entonces esta forma insolidaria de pensar es lo que debemos erradicar esta forma insolidaria de pensar es lo que tiene la industria norteamericana que no es que no le interese nuestro cine es que le gustaría pisarlo como si fuera una cucaracha o algún otro insecto molesto esto lo digo hay gente que no hay gente que le gusta nuestro cine pero en general es que es eso es una especie de competencia de hecho la excepción cultural que crearon los franceses es lo que ha logrado que no desaparezca por completo el cine o sea yo tuve la experiencia dramática de estrenar mi película en Argentina de que fuera un éxito apoteósico para lo que era porque era una la distribuidora era local se estrenó en 33 salas llenó la semana siguiente subió a 53 salas y a la siguiente desaparecieron todas las copias porque venía Thor y como era en 3D pues eran las salas 3D la necesidad a ver fuera esto fuera yo lo entiendo las mayors tienen mucho poder yo la única posibilidad de que mi película haya sido la más vista este año en España siendo una miserable y triste película española es porque Warner la ha distribuido de alguna forma o sea le tienes que asociar entonces por eso dices que es pela industria americana de nuestro cine pues eso que no lo molestemos realmente no tiene ningún interés en nuestro cine nosotros somos los que vamos a seguir dando por culo y le mandamos a Penelope a Javier que al modo así va por ahí haciendo el rollo folclórico porque es que es lo que queremos abrir mercado y que nos tengan en consideración y que nos tengan un respetillo y que digan coño el cine español está bien mira Menabar fresnadillo o sea a mi me parece que que lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo que lo estamos haciendo bastante bien pero me da miedo que no podamos seguir haciéndolo porque necesitamos realmente apoyo y y comprensión queremos comprensión no ayuda una mierda vamos o sea de repente que Arnold Schwarzenegger en vez de decir good morning diga buenos días a mi me toca los cojones porque claro o sea la cantidad de paletos que hay en España que si fuera sustituada las películas norteamericanas no iría diría bueno pues para eso voy a ver a Javier Cámara que dice buenos días porque Schwarzenegger mola porque está más cachas pero es que dice good morning y como yo no sé leer casi porque soy analfabeto pues entonces voy a ver la película española eso es lo que yo pienso pero claro es una forma de proteccionismo de alguna forma al cine norteamericano o sea estamos regalando nuestro idioma por eso no me parece tan raro que de alguna forma también nosotros estemos protegidos ellos se protegen todo el rato el idioma del inglés está muy protegido y solo se estrenan películas europeas y son subtituladas no se doblan o sea que al final ellos son muy proteccionistas y es algo que no hemos sabido claro completamente sí esos son proteccionistas pero allí doblan el doblaje el doblaje es herencia del franquismo o sea realmente en países como Finlandia no se dobla apenas si es herencia del franquismo pero no han podido con ello tampoco ahora no no pero es que de hecho en Finlandia la gente habla inglés importante económico el efecto exactamente en España pues les cuesta pero por eso porque están todos metan festival y sistemáticamente los directores que peor hablan inglés son los japoneses y los españoles los japoneses porque no porque de entrada no han necesitado integrar ningún otro idioma en su vida porque se autoabastecen y los españoles porque tenemos un oído para el inglés que es nefasto completamente menos Mireia Ross menos Mireia Ross pero es la circunstancia generalizada y las jóvenes generaciones todavía las jóvenes generaciones ahora que ahora que ya se abre un poco el tema ya ahora es un poco más posible ver una película con subtítulos antes era una marcianada en los 90 una película con subtítulos era algo extravagante incluso las nuevas generaciones para ellos escuchar cine en versión original hablo de cine en español les suena raro y les suena mal porque tienen el oído acostumbrado al cine doblado que el cine doblado es una majarada o sea es un tipo de un tipo de de dicción que es una cosa inventada que no se aplica a ningún país de la faz de la tierra ninguna región que es un tipo de acento que es el resultado de adaptar la sintaxis española a la anglosajona por eso ese tipo de acentuaciones y esas pausas raras quizás deberíamos repantearnos esto esa forma de hablar absurda que nace y muere en el doblaje pues mucha gente la mayoría de la gente cree que eso es actuar bien por ejemplo voy a dar la palabra a Ángel y al director general que me lo ha pedido y vamos a ir yéndonos dentro de un rato pero fíjate yo creo que el cine con subtítulos no sé si ahora se ve más que antes yo recuerdo en los años 60 que yo no he visto el cine doblado yo no he visto el cine doblado hablo ahora respecto a hace 20 años por ejemplo porque ahora 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 por ejemplo ahora por ejemplo ahora por ejemplo te compras sin entrar en ilegalidades tú te compras un DVD y la opción de verlo con subtítulos en español está muy presente y es una cosa que se ha habituado la gente a ver a hacer versión original y de hecho a la vista está que cuando llevas mucha temporada llevas unos años viendo solamente versión original intentas volver al doblaje y es imposible es demencial no se puede en los 60 a lo mejor no pero en los 60 no pero en los 70 no en los 70 cuando no estaban todavía que se estaban abriendo los Alfavill o los tal los Renoir nos íbamos a ver el cine a los cineclubs y a los y a los mayores y estaban abarrotados pero había cientos y cientos de personas que lo veían así la mayoría es otra cosa pero la mayoría todavía lo ve más en doblada esta sugerencia de que los americanos prohíben el doblaje ¿por qué no se prohíbe en España el doblaje de las películas americanas? no se han atrevido no se han atrevido porque los neandertales elevarían el puño al aire tienen un poder ahí esperad un momentillo hay una pregunta y cerramos con el director general yo quería preguntar si habéis notado en vuestra relación con productores y con distribuidores españoles alguna diferencia con el paso del tiempo y digo eso porque yo colaboré tanto con el festival del Lincoln Center que ya tiene 20 años y con el del American Cinematheque que tiene parecido aparte de otros festivales como Miami etcétera y está claro lo que habéis dicho hay por supuesto un gran interés de público esa es la prueba si se llevan 20 años haciendo un festival es que hay un público porque si no el Lincoln Center quien sea para empezar lo habría quitado y punto o sea hay público para ello por otro lado cuando ha habido películas que se han comprado y se han distribuido han funcionado entonces el problema y lo digo porque desde hace 20 años pasaba eso los distribuidores que compraban en España o que representaban al cine español sean grupos como Sogepac o Televisión Española o bien cuando era Antena 3 o era Telecinco porque de alguna forma eran los que se quedaban con los derechos por haber producido haber intervenido en la producción de vuestras películas etcétera eran los que venían al American Film Market a otra serie de cosas y entonces pasaba eso que por supuesto a ellos no les interesaba para nada ni el mercado hispano de los Estados Unidos ni los distribuidores independientes pequeños que podían haber sacado esas películas hispanas en esos cines porque estaban esos cines como los hay en Miami en Los Ángeles los ha habido en Nueva York en los barrios hispanos inicialmente por supuesto que tenían ya ese público hecho pero a Sogepac a Televisión Española no a ellos les interesaba que les compraran la película a los medios claro que nunca se las iban a comprar entonces al final el problema era que aunque se trataba de grandes películas como así salieron las primeras de Amenábar Alice de la Iglesia etcétera vamos hemos estado en casos y Carlos Cuadro lo sabe también en los cuales estaban distribuidores norteamericanos pequeños independientes interesados en comprar esas películas y no se las vendían porque querían o les pedían un dineral o querían realmente el oro y el moro o que fuera la Warner o quien fuera el equivalente Universal alguien se los comprara que nunca se los iban a comprar entonces ¿habéis notado si eso ha cambiado algo o siguen pensando desde España que solamente se lo quieren vender a los mayors y no realmente al mercado que se lo compraría esos 50 millones de hispanoparlantes también es cierto que es muy triste cuando de repente haces una película como Los otros The Others con Nicole Kidman producción española se estrena aquí hace casi 100 millones de recaudación y no les llega ni un duro lo que se llama la contabilidad creativa entonces claro yo entiendo también que tú eres un productor y dices hombre yo no voy a regar a la película o sea si no tienes una mínima garantía de que te va a volver algo del dinero que pueda hacer o sea que ese es otro de los problemas de la distribución no ya las mayors que son los especialistas en esto sino ya si una mayors te tima y no ves ni un duro imagínate una distribuidora pequeñita o sea que fiabilidad tienes de que hacen con la película si de repente es como lo de los DVD o sea el control cuando vendes una película en DVD y de repente el tío te dice sí pues no se ha vendido nada o hemos sacado 500 DVD el tío de la máquina en casa puede hacer unos 500.000 o sea con los masters que le han mandado o sea es jodido o sea es un negocio complicado entonces yo no sé si los si los productores habrán cambiado de idea pero porque ellos siempre se quedan con los derechos del mercado americano ¿quién? las coproductores americanos me equivoco chicas productoras el coproductor americano se queda siempre el territorio americano para él lo que tú dices hace 100 millones de dólares y a España le llega nada al español pero que mira ya no sé si estamos hablando de otra cosa no hay coproducción o sea dice que si los productores españoles que si que si ven de otra forma lo de la venta al extranjero Santiago pero lo que pasa es que eso eso que tú estás planteando es precisamente lo que es ese malentendido o esa 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 desconfianza es la que ha generado que nunca haya pasado nada precisamente por eso cuando yo no estoy de acuerdo que nunca llegan a ningún acuerdo de compra o sea que en muy pocas ocasiones no sé si habéis a eso en mi pregunta era de todos modos algún cambio en España yo voy a decir que se puede ser muy feliz sin conquistar el mercado americano ni siquiera el español o sea yo por lo menos siempre he hecho cine sin ninguna vocación de estar en los malls o sea igual en el futuro tengo ganas de hacer cine más comercial pero se puede estar muy bien en los mercadillos también y no pasa nada no veo como ninguna problemática bueno yo creo que se puede estar a la vez en los mercadillos en el mercado americano por si te pido una pequeña precisamente no dejas de estar dentro de un circuito mi experiencia no percibo un cambio porque creo que yo ya estoy en la fase posterior a la que dices mi primera película tuve distribución por parte de Magnolia tuve una distribución en los circuitos en los cines Lemle y en Netflix se ha tenido muy buena vida está teniendo muy buena vida es todo lo que puedo decir no he sido víctima ni beneficiario del régimen anterior no sé a veces es mejor yo entiendo lo que dice Santiago pero a veces es mejor dar la película aunque sea la baja aunque sepas que no te va a volver un duro pero de alguna manera las películas se ven porque a veces los que la hacen al final acaban secuestrando su propia película porque no quieres y es verdad lo que dices pero al mismo tiempo pienso que sí yo digo que ese es el recelo que yo creo que que puede tener un producto es el recelo que ha habido siempre yo prefiero que la vean que no pero por ejemplo los otros que la distribuyó aquí en Estados Unidos pues no sé el nombre del pero fue una mayor creo ¿no? yo es que no entiendo porque siempre acabo hablando de dinero todo el rato juntas a las 7 cineastas y hablamos todo el rato de pasta y de mercados es muy raro ¿no? es como si juntaran como si juntaran a empresarios y hablaran de cine ¿no? si juntaran a ti o sea las ideas es lo que nos sobra y nos falta la pasta igual por eso hablamos de lo que es como cuando nos juntamos a los amigos a hablar de todo el rato de follar dicen ¿por qué siempre estamos hablando de tías y de follar? la escasez es lo que un poco es lo que lleva bueno va pero vamos a hablar de tías ¿qué coño hablar de pasta? que es una chavacanez como decía Íñigo acá en los cuadros que hable de tías muchas gracias muchas gracias bueno daros las gracias a todos por vuestra sapiencia por vuestra creatividad la verdad que yo quería comenzar precisamente por lo mismo que acaba de decir Isaac y me lo ha pisado un poco pero bueno quería reforzar esa idea quizá no con la vehemencia de considerar que sea un problema el hablar de pasta pero sí felicitar sobre todo esa primera parte del debate en el que habéis hablado de creación de creatividad de inspiración de vuestras películas de vuestra forma de trabajar y bueno en cierta medida pues también me he sentido interpelado y no como persona sino por el cargo que represento y me veo en el compromiso institucional de quizá aportar también mi opinión se avecinan tiempos como mínimo de inquietud como mínimo quiero agradecer las palabras que ha tenido entre algunos de vosotros Alberto Santiago de reconocer la importancia que tiene ya no solo en España en Europa que ha tenido en Europa la presencia institucional en el sector de la cinematografía sin la cual más ni menos no existiría no existiría el cine en Europa si no hubiera sido por las instituciones públicas esa es una realidad con el empobrecimiento que eso supondría para la cultura es decir para el derecho que tenéis los creadores a expresaros y con ello expresar la sociedad que representáis y la sociedad en la que vivís como lo tienen los pintores como lo tienen los autores teatrales como lo tienen cualquier otra manifestación cultural que en este caso y quizás esa es la explicación de por qué al final acabamos hablando de dinero y acabamos hablando de estructuras empresariales en este sector que es muy complicado muy complicado en el que aquí se han esbozado algunos de los problemas y con la experiencia profesional el lujo de experiencia profesional que he podido tener que tengo en este cargo conocer los distintos sectores que conforman esta complicadísima industria y este complicadísimo modelo de creación pues acabo hablando de dinero porque indiscutiblemente se necesita para poder hacer un proyecto tan complejo un producto tan complejo como es el producto cinematográfico en el que en algunos casos hay cientos de personas implicadas afortunadamente que genera empleo que genera riqueza que genera riqueza no solamente cultural sino también económica de la cual no hay por qué sentirse en absoluto bueno no hay por qué tener ningún tipo de pudor al reconocerlo ¿no? Santiago es decir es fantástico que existan películas que generen riqueza que generen riqueza y que la gente se identifique con ellas y por lo tanto vaya a verlas lo mismo que es absolutamente fantástico que existan películas en las cuales lo mismo que la poesía desgraciadamente la lee poca gente o la lee poca gente es necesaria que exista esa poesía para que también puedan existir películas masivas bueno pues este es un sector muy complicado esto es un sector muy complejo según iban saliendo temas Javier me veía y decía Carlos quiere hablar porque mascullaba si pudiera contar lo que sé de eso si pudiera contar con lo que me he encontrado estos últimos meses con esto otro si pudiera contar lo que pasa con el doblaje si pudiera contar lo que pasa con las televisiones si pudiera contar lo que existe con las televisiones si pudiera contar lo que pasa con los políticos si pudiera contar lo que ha pasado con las mellos bueno tus memorias ahora que dentro de una semana vas a tener más tiempo libre tengo unas ofertas golosísimas bueno más tiempo libre digo institucional creo bueno no sé no sé estoy diciendo esto lo has dicho no tengo ni una puñetera información no 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 tengo ni puñetera idea ojalá entonces acabo muy rápidamente solamente decir que cada una de las cosas que habéis apuntado es real que hay tema en cada uno de esos aspectos que también me gustaría poder compartir con vosotros que algunos elementos hemos estado trabajando de forma muy directa porque como decía y como reconocíais el papel de la administración es también fundamental es un papel más en este juego en el que somos muchas piezas en el puzzle pero tenemos que estar tomando decisiones y apoyándonos en ese caso solamente por atisbar alguna de ellas deciros que hemos estado trabajando este último año de forma muy muy concreta en el tema del fomento de la versión original es impresionante el nivel de de presiones para que nos estemos quietos y dejemos de joder que nos estemos quietos una puñetera vez y que nos dejemos de facilidad a unos niveles que no os podéis imaginar bueno si os imagináis obviamente porque es persona de este sector bien informada si lo conocéis pero aún así lo hemos seguido haciendo nos ha faltado como se dice en España el canto de un duro pero el trabajo está hecho lo vais a poder ver en las próximas semanas veréis algo de información al respecto porque se ha puesto en marcha una comisión de expertos que ha trabajado de forma muy seria muy rigurosa en hacer una serie de recomendaciones legislativas que se van a por supuesto poner en conocimiento de quienes tienen la obligación legislativa en este país como es el parlamento los partidos políticos y que deberían conllevar unas modificaciones de leyes porque obviamente es lo que son los sistemas es el sistema a través del cual se pueden modificar las cosas están preparadas y bueno pues las habido en adelante electoral y por lo tanto los plazos hay que obviamente cumplirlos pero el trabajo está hecho y ese es uno de los aspectos que me gustaría compartir para finalizar y por dar también un pequeño atisbo de experiencia y compartir con nosotros con respecto a esa dicotomía de cine americano cine español industria americana industria española solamente otro detalle Santiago ha citado al presidente Hoover de 1930 por compararnos con nosotros en este país que es muy bien es muy bueno por eso es muy importante que hagamos esta muestra que hacemos las instituciones y que vosotros estéis aquí como cineartas como creadores representando nuestro cine en este país con el cine no se juega aquí en este país en el que actualmente estamos esto no es una broma pero no es una broma desde los años 20 esto es una cuestión estructural absolutamente vinculada a decisiones de país a decisiones gubernamentales a decisiones muy directamente vinculadas con cuestiones económicas pero no solo con cuestiones económicas lo cual no es un juego y nos lo han trasladado y nos lo han transmitido en todos los casos tanto desde el punto de vista más oficioso como también desde el punto de vista oficial esto no es un juego en España es muy difícil trabajar en serio y trasladar a los órganos de poder que nos gustaría que tampoco fuese un juego es muy difícil porque los que estamos trabajando en ello nos encontramos con unas trabas fortísimas entonces os animo vosotros sois la cara vosotros sois los creadores pero también sois la cara y sois los que nos podéis ayudar a transmitirlo muchas veces las instituciones como bien sabéis nos encontramos con unos handicaps fortísimos a la hora de poder trasladar determinados mensajes a la propia sociedad tenéis que trasladarlos tenéis que trasladarlos porque os va la vida en ello y os va vuestro trabajo en ello y no solamente os va vuestra vida y vuestra forma de vivir absolutamente legítima sino creo que nos va también a nuestra sociedad el poder reconocernos en vuestras creaciones en la cultura cinematográfica que es necesaria como el resto de manifestaciones culturales bueno perdón por el rollo está muy bien que te hayas puesto así de serio y de institucional antes de antes de deciros adiós y dar las gracias a todos mis compañeros de la mesa y a todos ustedes recordar que el próximo jueves tenemos aquí una de las creo de las películas más emocionantes del cine español del cine de metal español que es queridísimo el verdugo viene Basilio Martín Patino a presentarla antes habremos visto el verdugo de Berlanga el día siguiente vamos a tener un homenaje a Berlanga con el documental de José Luis García Sánchez y va a venir también Guillermina Arroyo Villanueva que era la mujer de Jorge Berlanga y muy conocedora de la obra de Berlanga desde el lado que tenía jovial del erotismo feliz y su amor por la provocación inteligente y bueno que espero que algunos de ustedes puedan venir o que todos podáis venir repetir y esto cada semana vamos a tener una actividad de cine ya se están teniendo desde hace mucho tiempo y bueno vamos a intentar potenciar desde este 140 utas que hay aquí en el centro de Manhattan que se hable y se vea y se discuta sobre el cine español y sobre el cine en español no solo el cine español sino el cine que se hace en nuestro idioma nada muchas gracias 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 Gracias.